Welcome welcome, vamos a empezar The Legend of Zelda Link's Awakening para Nintendo Sandwich y es un juego que me gustaría haber traído hace tiempo pero no estaba bien optimizado para la Nintendo Switch Pro esta que estoy utilizando, ya sabéis, esta versión que nos quita el difuminado de la parte de arriba y de abajo de la pantalla bueno, tenemos ahí una partidita que empecé pero no vamos a continuar obviamente porque es un testeo ¿como le vamos a llamar a este pin y pon? pues pin... y... pon... asi let's go, por los jiji's en plan meme ah solo puedo entre 1 y 8 characters pues lo pongo todo junto, no? pin y pon, ya esta y a chuparla let's go bueno, pues asi empieza esta aventura con nuestro pin y pon bueno, esta malito, se ha dado una hostia con el barco, ya tu sabes menos mal empezaba a pensar que nunca despertarías no parabas de dar vueltas como si tuvieses una pesadilla ¿como que Zelda? creo que todavía estas algo desorientado soy Marín te encuentras en la isla Cojolint Cojolint cuando salgas de la casa, sigo el camino hacia el sur y acabarás llegando a la playa donde te encontré desde que naufragaste en la isla, esta infestada de monstruos, ten cuidado, si? a ver Super Mario, que nos dice menos mal que has recuperado el conocimiento, pin y pon espero que te encuentres bien, por cierto, soy Tietarín digamos que tu nombre parece magia, verdad? pero tiene una explicación lógica me había grabado en la parte trasera de tu escudo de tu escudo ah, vale, vale, nos daba el escudo ha recuperado tu escudo escudo y ya no me lo agarras con la mano, let's go vale, con el escudo ya podemos hacer cositas nos piramos de aquí, obviamente no sé si hacer streaming, si pauso el juego y pongo streaming, no me odiáis, no? vale, a ver, y de hecho tengo que cambiar la configuración del stream y todo, pero bueno si estáis en youtube, os recomiendo avanzar un pelín el vídeo, que tampoco pasa nada y aprovechar para dejar un like, vale, sobre todo a ver si estoy en directo, me escucho a mi mismo a ver si estoy en directo pero no debería escucharme a mi mismo a ver, gestor de stream vamos a editar la información esto se tarda, eh? link links awakening vale y que pongo de título? jugando a Zelda Qt versión en pool HD por ejemplo yo que sé si es que de títulos así a cagaprisas no le sé vale pues ya podemos continuar ni más ni menos vale tenemos un trajecito que es el básico el verde como veis esto se ve que flipas tiene algún pequeño error respecto a las sombras como veis se aprecia más en si ponéis el vídeo en 2k o en 1080 se ve que al andar aparecen una especie de líneas pero bueno da igual el juego es lo que es y vale que el mod hace lo que puede quitándole la borrosidad que tiene el juego original en la parte de arriba y abajo de la pantalla por algún motivo la Nintendo Switch es así vale debería empujar estos ahí está hasta que lo ves posible la primera vez te comes mucho la cabeza pero bueno aquí está nuestra espada cojolito que sería la espada coquí de toda la vida con que eres el dueño de la espada ahora comprendo por qué los monstruos han empezado a comportarse de forma tan violenta el emisario del despertar ha acudido a sacar el pez del viento de su letargo verás se dice que es imposible abandonar la isla hasta que el pez del viento despierte ahora debes poner rumbo al norte donde se haya el bosque misterioso te estarán aguardando allí uju bueno el típico búho que nos da la brasa en los Zelda que os voy a contar has encontrado tu espada debe ser tuya envaina la cumbe viene las hostias pavo sus revienta a todos pumba let's motherfucking go vale bien ya tenemos espadita nos toca que ir al bosque cojolito a tocar los huevecitos no sin antes hacer la de rapiñar corazones de los que me acuerde porque hace mucho tiempo que no juego y obviamente no me voy a saber todas las ubicaciones de los corazones pero let's go aquí se que hay uno así que pues nos tiramos tan fácil como esto pieza de corazón por cierto habéis visto ayer la velada de Jordi Wilde de MMA hay un combate no sé si hacer un clip luego explicando mi descontento o mi inquietud porque en el combate del 2 vs 1 hubo uno de los dos rivales del man que se cayó solo no sé que le hizo le dio una palmadita así en la espalda y se tiró al suelo bienvenido al bosque misterioso valiente emisario se trata de un lugar inexplorado que alberga incontables enigmas bueno que sí que lo que tú digas pollos y ya sabemos lo que hay que hacer seguramente en algún momento del juego por saltarme lo que dice el búho me perderé pero bueno así es The Legend of Zelda ¿no? piérdete un ratito debería ir por la izquierda todo el rato ¿por qué? ¿por la izquierda o por la derecha? ¿dónde se encontraba la Z? era por la izquierda ¿no? a ver si no me pierdo ya me he perdido puede ser estoy volviendo para atrás ¿no? como un hill vale pues hay que buscar una Z para dárselo a una bruja y dicha bruja nos va a hacer unos polvitos ¿polvito de qué? pues de magia lo que no sé si es por aquí o por allá diría que por aquí no es todavía listito perdido rupias que son importantes para algún momento del juego por aquí no es estoy todo perdido bueno es un bosque chiquitito tampoco tampoco la gran cosa habrá que cruzar por aquí como es obvio ¿no? oh no un murciégalo este cofre lo vamos a abrir by the way el juego es muy bonito eso hay que dárselo 50 rupees let's go si llego a saberlo no lo abro pero bueno yo solo quiero cuarto de corazón y cosas útiles por cierto tengo el micro así torcido ahora está mejor a ver ¿dónde está la seta? la seta estaba aquí indiscutiblemente soy el puto vamos jugando esto let's go seta y por aquí no había salida ¿no? y ahí necesitábamos la cosa de saltar que no tenemos que spoiler os acabo de hacer ¿no? con la cosa de saltar wow ahora vais a poner todos en google que es la cosa de saltar y esto ¿cómo se llegaba a pillar? necesitábamos unos brazaletes de fuerza ¿no? para levantar las calaveras si no no levantas una mierda ah bueno me mato no pasa nada si soy ¿no? oye lo de tener poquitos corazones no sé yo si voy a poder aguantar el templo ¿dónde estaba la bruja? vale este man no es la bruja dame vida perro la bruja estaba como por la derecha ¿no? si voy por aquí me la encontraré voy a hablar con la voy a decir con el hada para que me cure pero no hace falta hay que encontrar a la pinche bruja lo que no sé si era por el bosque o había que irse por otro lado creo que es por el otro lado así que vamos a volver al pueblo igual no es que no sé dónde estaba concretamente me suena que era por el bosque también ¿será por aquí? no por aquí igual si esto ya se va apareciendo más ¿no? puede ser aquí sí esto ya es otra cosa cuidado con los electrocutor o como se llamen let's go ¿cómo se está grabando esto? se estará grabando de puta madre ¿qué tenemos en el OBS? perfecto esto chaval calidad exquisita 2K gente tremendo vídeo que os traigo vale tienes una Z está durmiente vamos a hacer unos polvos flu a los Harry Potter ahí agita luego creo que ya hacía business con los polvos estos y ya te cobraba 50 rupias o algo así vale ya tenemos los polvos y tan para empezar el video game lo que me raya es eso las sombritas esas que salen alrededor del link que son inevitables y no se pueden quitar pero bueno el resto se ve de puta madre ¿no? a ver muy buena resolución tienes que estar poniendo en el vídeo para que lo aprecies ¿cómo diría yo? un efecto pantalla de tubo de la época de la play 2 esa es la explicación que puedo dar o la descripción oh man mira lo que tengo pum polvos flu en tu boca parece que me he tirado un pedo en su boca y se marea y le afecta a él a Super Mario todo el rato con los champiñones ay que ha pasado lo último que recuerdo es que estaba dando un bocado a una seta deliciosa de repente empecé a soñar que era un mapache suena raro de narices pero fue un sueño muy entretenido pues sí bueno este man se vuelve a su casa y ya no deja pasar antes no nos dejaba pasar por eso toda la performance de los polvos ¿vale? oh la llave del templo o de la cueva ahora viene el búho a decirnos que vayamos a la cueva ¿no? como buen búho amable uh ahora que ya tienes la llave dirígete a la cueva hasta ahí el joven debe recuperar el instrumento que se haya en la cueva sin demora el pe del viento aguarda uh-huh buena info ¿no? toma toma y esto aquí ya no podíamos avanzar porque hace falta el salto así que vamos a seguir las recomendaciones del búho de mierda y vamos a volver a la cueva voy a pillar rupias porque había que no sé si comprar la pala o el arco algo de eso se compraba en la tienda ¿no? o si no que había en la tienda vamos a echar un ojo y bueno ya que volvemos al pueblo os comento antaño hace un na unos meses había muchos fallos gráficos en esta versión de nintendo switch pro ¿sabes? y este perro pues te soltaba como unos rayos de luz que eran bastante molestos y obviamente no vas a grabar eso pero bueno creo que eso era de los pocos problemas que había el resto era jugable a veces había tirones de fps pero ahora estamos jugando en 2k 60 fps y full chill ¿no? a ver ¿dónde estaba la tienda? ¿la tienda era esto? no parece ¿no? aquí había un cuarto de corazón ese sí me acuerdo y más polvos flu aunque hay que venir cuando nos sobre los dineros 10 rupias bueno vamos a probar a ver ¿esto como es? ¿con la cruceta? ¿no? cagué claro claro que cagué no sabía yo que no te daban más oportunidad que una para mover la mierda esta bueno hemos probado hemos fallado no nos vamos a rayar y nos vamos a pirar y cuando tengamos sobre 2 y 2 rupias volveremos no que esto es muy ambiciante y ya sabéis como van estas cosas otro man que se parece al al kiton del breath of the wild que a su vez se parecía al de la tienda de pociones de wind waker a ver ¿dónde está la tienda de verdad? que era que era donde se compraba la pala ¿no? a ver ¿cuánto cuesta la pala? 200 rupias hijo de puta ¿y esto? 200 pues cuando tenga 200 rupias volveré creo que también se compraba el arco aquí pero más adelante pues nada hay que farmear 200 rupias una caracola el tema de las caracolas ya hablaremos de ello que no sé dónde se encontraban todas las caracolas pero si pillabas todas podías tener acceso a una mejora de la espada con los hit esta como se llame y con dicha mejora tenías más ataque ¿qué pasa? que en este juego si no quieres conseguir esa espada tienes dos opciones de trajes un traje que te da defensa que sería el óptimo y otro rojo que te da más ataque entonces si no quieres conseguir la espada te pillarías el de ataque obviamente pero si quieres optimizar todo pillarías el de defensa y con la mejora de la espada con holite esta como se llame tendrías mucho más ataque ¿vale? entonces la cosa sería pillar el traje de defensa y la espada de ataque porque si pillas la espada de ataque y el traje de ataque pues se estaguea y no estás haciendo el doble de daño ¿sabes? o sea no suma la mejora de ataque de la espada y del y del traje a cualquier enemigo le vas a hacer one shot ya tengas solo la espada con holite esta mejorada o el ataque en el traje entonces no te interesa tener las dos cosas de ataque lo óptimo es eso gente el traje azul aunque claro si lo que te gusta es el color del traje pues eso ya ya tú pero lo óptimo es eso que lo sepáis oye ¿dónde estaba el pinche templo? era por aquí no estaba tan lejos de hecho diría que es ahí es verdad el monito que tiraba cocos a ver el templo no estaba tan lejos lo que pasa es que me estoy liando aquí contando mierdas bueno como suenan las patitas ¿no? las patitas válgame a ver templo ¿dónde estabas? si estabas aquí todo el rato aquí debajo ¿y cómo llego ahí? por aquí esa es let's go primer templo esto es facilito no os esperéis aquí la dificultad extrema porque es el primer templo pero ya te enseña un poquito en qué va a consistir las mazmorras y todo eso creo que no había cuarto de corazón en este dungeon pero bueno vamos a hacerla lo más rápido que pueda ah porque mi idea es hacer varios templos oye nada de ah no es que has hecho un templo y quieres alargar la serie 80 episodios no va a pasar aquí tenemos un cofre con la brújula no es el objeto más útil del juego pero bueno vamos ahí con las patitas válgame tenemos polvos flu de estos habrá que usarlos y ahora piso esto y tremendo de cofre pero 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 porque una llave pequeña vamos a ir por la izquierda primero a ver que hay porque me llama más la atención esta parte del suelecito a ver hay murciagalos eso está bien y no me dan un cofre vale aquí sí que hay un cofre vamos a pillar obviamente otra llave pequeña fijaros los corazones como bajan y como ningún enemigo me quiera reponer los corazones anda mira otro cofrecito las bolas esas eléctricas se eliminarán con polvos flu de estos oh guau 20 rupias no creo no a ver no había que intentarlo vale vamos a abrir aquí por el que dirán oh mierda voy a pillar seguramente oh guau y si el pico el pico es necesario para que te de pistas el escudo será tu gran aliado si quieres echar a los que tienen pinchos a un lado vamos a ir para atrás porque por esta sala no he venido y seguramente haya otra llave let's go si esto me diesen vida por lo menos pero es que no 118 rupias faltarían casi 82 72 o algo así las mates muy mal se cayó y se cayó y a su barco le llamo libertad vale open the chest motherfucker oh ir al mapa todo el rato tenemos dos llaves eso está bien ya ves que habrá que usar por aquí let's motherfucking go no aquí va a ser que no porque no tenemos como saltar eso yo creo que es ya lo último de lo último mierda pinche bicho culero pero bueno a ver aquí cuidado esto no se puede empujar para hostia 200 de q le hemos encerrado ver aquí como sería la película no le hago nada con la espada desde aquí pues nada vamos por allá a ver viene para acá o para allá esto se empuja así porque lo digo yo y ya está ojo aquí nos han dicho no se queda el escudo y ya está eso era todo amigos el pico podría usarlo ahí no sé para qué oh momento dos dimensiones voy a bajar por aquí y los golpes serán verticales y mata a todos sale un cofre pregunta seria no vale ya llegamos al item especial de aquí ay la pluma de rock de la roca y esto nos lo ponemos aquí y hacemos let's go tremendo jump aún así me como tremendo putazo y ahora aquí esta parte la podemos escapear saltando aunque ya no hay enemigos madre mía como mola el cojolito por cierto el lore de este juego es que te metes una hostia y estás como en coma un poquito lo que pasa similar en término de mayor que estás en el mundo del porro que no es real lástima porque entonces la fiera deidad y todo eso pues no deja de ser un buen porro y ya está mal ahí nintendo pero claro es lo que digo yo si es un un porro como digo yo y no es canon canon por así decir sino que es un mundo mágico como dramion porque mete la fiera deidad en todos los putos juegos aunque sea en contenido de pago de dlc o simplemente estético porque sabes que es un buen personaje perro y hasta la gran llave vale y para acceder al boss era por la sala de la derecha que no podíamos saltar pero ahora sí esto no lo puedo empujar sería demasiado guay pero bueno también están teorizando lo he puesto en twitter un man que teorizaba que van a reparar la espada maestra en el tears of the kingdom y obviamente la espada maestra solo la pueden reparar o bien los minis o bien quien sea y ha hecho ahí una especie de rework de la espada maestra poniéndola en dorado digo pues si la pones en dorado es la for the war perro ah bueno tenemos el primer mini pause era fácil ¿no? era saltar así y darle a ver a ver ah que se puede pegar saltando esto es una maravilla easy kill no hit dame un hada o algo para curarme ahí estás como le sabe no voy a ir al boss con menos vida sería muy típico si voy por aquí ¿qué hay? ah creo que solo había curaciones ¿no? que las voy a dejar ahí porque el boss te puede tirar fuera del mapa entre comillas y caes aquí eso sí que me acuerdo ¿por qué? porque lo hice el otro día a ver get in aquí full escudo como no te pongas el escudo vas a la mierda ¿por qué hay que ponerse el escudo? y tal pues porque tenemos dos corazones y medio os recuerdo si puedo tanquearme eso mejor ¿veis? no nos quita vida si fuera un nano hit contaría como hit supongo ahí van tres golpes creo que solo falta uno y ya estaría como primer boss bueno te enseña que te tienes que cubrir si no te comes una poronga primer corazón contenedor de corazón let's go y bueno mientras pillo el violín voy a ver cómo se está grabando esto estamos en directo ¿se escucha bien? maravilloso no me metas copyright nintendo que nintendo es muy de metértela por el culo dobla el pantano será la pista donde tengo que ir un camino se abre paso entre las flores vale ya tenemos lo de saltar pues podemos esquipear cierta parte se va complicando conforme avanzas porque luego al final se queda más dudoso ya tienes un montón de objetos pues puedes ir prácticamente a todos sitios ahí está el búho otra vez ¿qué es el búho? tienes un instrumento de las sirenas admito que tenía mis dudas al respecto al respecto de tu valía un tal no sé qué bueno así que vayamos para el norte que ya lo sé pinche pulpo bueno ya tenemos no un corazón más hay que buscar más cuarto de corazón pero lo que no sé es dónde se encuentran podríamos ir a lo de la tienda eh chico chico ha pasado algo chungo han aparecido unos maulins por la aldea si una pandilla maulins malvados se han ido directos a aquella casa la casa de guau guau han hecho una fechoría muy gorda si los maulins la han liado pero bien ay mamá será mejor que investigues la casa de guau guau es esta tía ¿no? se han llevado al perro oh no qué disgusto más grande esos maulins se han llevado a mi adorado guau guau que alguien haga algo me va a dar un patatús sin mi pobre guau guau y aquí estaba guau guau chiquito se la han llevado también aquí estaba guau guau chiquito este hay que darle comida y te daba un lacito hay que darle un lacito algo de eso bueno y aquí le hago habrá que liberarle ¿no? estará en la siguiente cueva cual no tenemos la llave 125 por el culo 35 130 me voy a llevar las palas si puedo claro al pantano había que ir con el chup chup ese sería el tercer templo ya ¿no? digo yo lo que sí que puedo hacer es pillar el corazón que había por ahí a la derecha pero por aquí no es ¿no? obviamente era por donde la bruja qué vicio esto de cortar ramitas esta no me dará teletransporte ¿no? por casualidad a mí me la suda había otro corazón pescando también pero bueno vamos para allá para el norte bosque misterioso hay hay que suban las rupias como me molan las rupias a ver déjame en paz móvil asqueroso claro ahora puedo saltar así cosa que antes no se podía 5 rupias me las quedo chaval esto es lo que yo quería muy bien aunque no tengo claro dónde habría que ir saltando por aquí igual vale aquí lo del cementerio en el cementerio dónde estaba el tema de las de las túnicas había que hacer una combinación de empujar lápidas pero no me acuerdo cuál oye aquí están bajando un poco los frames ¿no? otro guardo de corazón que me lo llevo os voy a poner a caldo perros no sé si es por aquí la verdad yo voy donde me permita hacer el salto será aquí ¿no? obviamente aquí es donde estaba el perrito hola bondilla este es Blastoise Blastoise de incógnito voy a rescatarte perrito bueno perrito que es una una bola del Super Mario ¿no? supongo que eres tú un mercenario contratado por la doña para rescatar al chucho te voy a dar la de Dios toma hay que darle por detrás ¿no? como le gusta ahora hazlo tuyo no haces un placaje o algo así que te quedes eso tiene que hacer un placaje que se quede estancado en la pared ¿no? supongo eso es un hada que me cura como si hubiese sido el combate del año esto no había tarros para meter los hadas en este juego ahí está vale tenemos a wow wow let's go y wow wow se comía las flores y si se come las flores podíamos avanzar nos darán una recompensa por liberar a wow wow tipo el mejor ítem del juego o rupias oh no viene el búho otra vez vayamos al pantamo al pantamo al pantano estaba Dampe aquí Dampe nos daba otro cuarto de corazón ¿qué pasa Dampe? how are you? motherfucker si vamos a ir a su casa porque es aquí y creo que había un cuarto de corazón si hacíamos aunque sea la primera dungeon que nos propone ¿no? ahí viene el chito Dampe que por cierto el otro día me di cuenta de que en el ocarina ese RNG que te dé el cuarto de corazón escarbando hay como una posibilidad entre 50 bueno imagino que habrá que venir más tarde aquí ahora no meseta de tal tal muy hojalá un cochinillo ¿cómo te voy a poner? se lo come el perro dios si, si ataca hiperrayo hemos dado una vuelta estúpida posiblemente y si salta aquí el perro va a saltar o se come una mierda si, si, salta mierda tampoco hay muchas posibilidades de avanzar vamos a hablar con la señorita miau miau dios ay, ay me quiero hinchar a rupias wow, wow acaba aquí hostias te va diciendo donde hay tesoros no necesitas a guías nintendo eso está guay pues nada hay que comprar ya la pala porque el perro este me interesa lo que no sé si hay que hacer el templo antes o después de entregar el perro vamos a entregarlo por si acaso me imagino que nos dirán puede llevártelo para hacer tus cosas de link necesitamos 30 rupias porque no me sé hacer el glitch ese de robarle al al de la tienda ahí está que hubiera un sitio donde farmear rupias fácil pues iría oye esta tía no me daba una ocarina o lo he soñado vale we need some rupees una rupia es que vaya lamentable unas poquitas más y ya estaría ya me podría salir una de 20 en algún lado debería hacerlo de pescar no pero es que eso también te cobran dineros los de puta 8 rupias 7 6 ahí está está raro es que hayan salido de 5 pero bueno te las cojo quita el perro chucho a ver crack me llevo esto a chuparla creo que voy a poner el botón de salto en el otro botón aquí y esto aquí más que nada porque en el brezo de guay se saltaba ese botón así que ya que me acostumbre más o menos a ver si me dice cava aquí o algo aquí donde crack era por aquí donde decía cava aquí no vas a ver ahora volveré aquí esto me lo voy a llevar por si cuela más tarde y me da más polvos gratis let's jump a ver que había por aquí vale el templo es ahí eso está claro pero aquí había huevecitas y cosas como que cava aquí esa es buen chucho de mierda el perro olfatea cosas y te avisa esto que es una piedra de guardado hay un cuarto de corazón ahí como lo pillo vale aquí necesitamos fuerza si o si pero aquí mierda puedo pillar esto 20 rupias de shit la primera hay que pasarse el templo para poder hacer más cositas y con fuerza ya podríamos pillar ese cofre y el otro y aquí no hay que excavar no verdad que buena al perro carrileame hay que tirar bombas ¿no? al perro haz lo tuyo abrimos aquí 50 rupias pues nada ya el camino es por aquí arriba puede ser seguro que hay algún secretillo más que me estoy dejando por alto pero bueno me la pela punto com aquí seguramente ya podamos pillar los brazaletes o algo así porque hay mucha piedra mucha cosa que levantar gruta del cántaro no lo puedo mover aquí hace falta los polvos flu y esto no es esto era aquí hemos dicho a ver this temple primero matar a todos luego ya que nos premien esa es una llave podría utilizarla para ir por ahí abajo pero vamos a esperar quita perro a ver que hay por aquí un cofocercito a ver atacar lo tuyo y no me da nada ni siquiera colaciones a ver pum 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 piripiri piripiri ¿por qué? otra tercera llave ¿y aquí cómo la haría? así 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 y asado a ver cómo sería así vale una llave ahí ya serían cuatro se está yendo de las manos necesito necesito más fuerza necesito más fuerza pum seguramente aquí haya un boss y me coma tremendo prongón ostras hay una mierda hay una mierda ¿y ahora qué? surprise voy a morir voy a morir oh dios patequito perro esto era vale ¿y de qué me sirve prender esto? para nada ah bueno un boss espero que sea Hew ah bueno tira bombas y me tira a mí no sé parece que hiciese falta las botas de Pegaso me agarra y me tira pues bueno ya aprovechando vamos a mirar las otras salas se puede guardar ¿no? bueno hay punto de control vamos a mirar las otras salas como esta de aquí y ahora vamos al boss ese mierda puedo matar al morciegalo este ahí está oye lo de los polvos no lo entiendo no tiene mucha utilidad yo los uso pensando que me van a dar un cofre extra pero me dan una mierda bueno igual pillo otra vez tiene pinta ¿no? voy a pillar esta llave de aquí he dicho de aquí mierda ay ¿dónde estaba la otra llave? la hemos visto antes voy a ver voy a ver si está todo bien en youtube ah bueno que tenemos peña en el chat que raro comentando lo del el vendedor yo no lo sé hacer lo vi una vez pero era en la versión original del juego no en el remake a ver si en el original se podía robar haciendo la triquiñuela pues aquí también se debería poder pero yo no lo sé hacer y tampoco voy a aprender lo intento una vez y acabé hasta las narices digo a ver por culo a ver este salta justo cuando le pego es listo vale podría haber gastado ahí una llave aquí estaba de hecho me voy a volver para atrás y la vamos a gastar a ver let's see muertísimo la brújula que detecta las brujas vale ya podemos ir al bouse obviamente vale vale y porque algunas cosas se pueden golpear y otras no no lo entiendo vale está así está asado está así de esto podemos pasar ¿no? bueno un corazón tenemos por lo menos más vida que antes ya voy a sudar de encender las lamparitas esas porque ya hemos visto que nos sirve no ¿por qué me agarra? ¿por qué me agarra? me tira bombas sudando.com vale fácil me estaba complicando más de la cuenta si pudiera si pudiera levantar cositas pues aquí igual podría hacer algo pero no es el caso claro lo suyo sería empujarlo de adentro para afuera no perro y eso porque me suca mata perro quita eso lo dejo ahí por el momento 20 rupis tengo llave para abrir esto ahora me dirás que aquí sí que es obligatorio usar esto solo había que matar a uno levante lentes de fuerza o brazaletes por fin ya podemos levantar cositas primero vamos a levantar lo que había aquí y esto no lo puedo empujar como es obvio claro es que al principio del templo había cositas que levantar y bueno que me salgan aquí las plantas de super mario que sentido tiene habrá que matar a todos para que salga un cofre es que puede darse el caso mejor prevenir que curar a ver planta de super mario haz lo tuyo pues no es un conejo estos eran importantes por algún motivo ah porque si no si no me lo cargo no no se podía avanzar creo que te daban una llave o algo así que había que hacer con el conejo se le traba polvo de estos pero no se el caso es que algo importante había que hacer te puedes puto morir murciélago de mierda ajá 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 y no tan ajá aquí como lo hacemos pero no puedo hacer una mierda ah, claro, puedo hacer así y tampoco vale, llave chiquita uuuh, que me caigo vale, y ahí ya estuvimos la llave chiquita donde se usaba ah, perro a ver era aquí a la derecha, puede ser yes otro conejo de estos que no sé qué hacer con ellos ah hay que tirarles un jarrón fuck igual debería volver a la sala del conejo de antes y tirarle un jarrón el sonido de las patitas es genial que necesita más peso vale, llave del boss que no tengo así que debería hacer un safe quit vale aquí empezamos a romper cositas no hay curaciones no hay curaciones, sí no sé dónde estaba concretamente el conejo pero sé que había que matarlo sí o sí ah, para atrás no puedo ir y por aquí no era definitivamente por aquí no era a tomar poco la rupia a ver si era por aquí no parece, ¿no? era bastante más para atrás entonces toca que recular era aquí claro, y podía haber cruzado todo esto pero claro me había quedado como 80 botones lo fácil hubiese sido ir por aquí y por la escalera aunque las escaleras no sé yo en qué sala te dejan digamos que voy por aquí y hago así y hago asado y hago así era aquí ¿no? no casi pero no casi no bueno, así hay muchos jarrones aquí que no he levantado siquiera ni falta que hace ¿no? no es impresionante como te tiran más tiempo dentro de templos que fuera aquí ya estuvimos he saltado de milagro es por aquí es por aquí obligatoriamente o sea WTF no y encima es por el otro lado es así OMG OMG y encima era para abajo ¿no? era aquí todo el rato vale hay que empujar esto y ahora pillamos esta ¿cómo que? lo he hecho bien ¿no? vale igual solo hay que matar al conejo sin matar al resto algo de eso hay que hacer a ver empujo esta empujo esta y no me dejan hay que matarlos en un orden ahí está vale hay que matarlos en un orden FAC a este no lo voy a matar el primero voy a matar primero a este luego al conejo y ahora a este tampoco pues nada lo voy a mirar en Google yo que sea ok según esto hay que eliminar primero al saltarín luego al murciélago y luego al esqueleto ese es el orden pero yo no veo ningún esqueleto o sea es un fantasma ¿no? lo que hay aquí no me dan corazones primero al murciélago esto yo creo que ya lo hemos hecho y no ha salido luego al saltarín y luego al esqueleto tiene que ser con los tres jarrones lo hemos hecho bien según esto es que fíate tú de banda igual tiene que ser con los jarrones seguro que es con los jarrones a ver primero a este pues me van a matar en serio luego al saltarín vale ya hemos cagado tiene que ser con los jarrones o no es que no especifica aquí una mierda las da al revés son gilipollas puto vandal de mierda o sea no no corresponde lo que hacen con lo que dicen si te lo enseñamos en un vídeo y cogen y te escriben primero hay que matar al murciélago luego al saltarín y luego al otro cosa que hemos hecho y luego te dice te lo ponemos aquí en un vídeo y en el vídeo cogen y matan a este luego matan al murciélago así y luego a este gil nada que ver lo que escriben con lo que hacen si es que se nota que roban las putas guías ni siquiera se molestan en en comprobar si está bien lo hacen todo mal todo a medias puto asco de vandal puto asco de vandal pero siempre caigo siempre que necesito una guía oye llevo el mismo tiempo de directo que de grabación no he pausado bueno me va a tocar que hacer cortes igual no si hago cortes lo haré con la herramienta de youtube y a tomar por culo curaré haber pausado mientras busco eso en google pero bueno pero bueno happens no nada toca que volver allí y por cierto y para qué me ha servido no me he fijado con la rabieta que me ha entrado ah era la llave del boss vale vale me da mucha rabia esas cosas o sea porque escriben algo distinto a lo que van a hacer en el vídeo que seguramente el vídeo no sea ni suyo y por aquí no era encima yo ya estoy tilted y no mola ahí está encima de eso no me he equivocado del puto camino ya no sé ni cómo hemos llegado a la puerta del jefe por aquí seguro dadme corazones perros mucho jarrón pero poco corazón vale ya podríamos ir al jefe y si pillo esto y me pongo a subir escalera a lo normal obvio que se puede cabrón me llevo esto vale segundo boss me hubiese gustado que hubiese randomizer a ver a verlo lo hay pero del original no de este no leído estaba mirando al teléfono genio este tío va a tener cosas de genio ¿qué hay que hacerle? habrá que usar los polvos flu no creo si toma si hay que usar los polvos flu bueno bueno que se ven a los kamehame ahora hay que pegarle nada más soy geo pues nada seguramente pierda por hacer el tonto serán cuatro golpes ¿no? como el anterior o más estoy acojonado porque claro no tengo vida no tengo vida voy a palmar cabe tenía que pasar ¿no? a mi mir fin de la partida y ahora me dejarán al principio el templo esa es necesito un corazón así de triste esa es ay joder puto murciégalo nada ahora me faltan dos corazones y unos polvos flu nada que no hay corazones justo cuando los necesitas olvídate de ellos era por la derecha era por la derecha ahí vamos otra vez joder que me quiten vida por el camino me pone negro dame eso no 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 voy así yo que sé no voy así yo que sé necesito más corazones si o si si hubiera hecho lo de la pesca tendría 5 en vez de 4 pero bueno conclusiones de hoy puto vandal de mierda pero es que siempre caigo en la misma trampa porque es lo primero que te sale en google no sé por qué tú confías ahora sé que hay que pegarle y no tirarle polvos flu pues perderé menos vida como lo sé a la esquive veis ahora todo es distinto a ver tirame bolas pum y ahora qué vale se van a juntar y hay que pegarle así donde aparezca fácil y así y así por fin salimos de este templo igual el fail lo dejo porque juraría haber pausado para mirar eso en google he pausado 5 segundos puede ser puede ser vale como se sale de aquí hay que tocar la trompeta el cuerno de la cárcola se viene tururú tururú me la soplas muy fuerte es que la trompeta hay que ir a la pradera de hyrule que no es hyrule es cojolita es verdad el perrito que nos carrilea esto lo puedo levantar hay que paus bueno primero vamos a volver para atrás y esto cuando no está el perro que hago como paso por aquí donde estaba la cueva que he visto antes era por aquí ahí ya podríamos levantar cositas quita perro esto era encima eran rupias de shit oh no que me caigo hay dos caminos aquí podemos ir o bien por allí o bien por acá ahí ya hemos estado aquí no hay que venir todavía seguro esto no es la pradera el pez de viento permanece dormido en el huevo cuando haga sonar las ocho instrumentos de tal despertadora y tal vale que no hay que venir aquí hay que venir con más ítems como el gancho que había un gancho si os acordáis ¿cuánto llevamos de grabación? una hora y poco lo cual me sorprende porque han parecido tres horitas si entro aquí ¿qué hay? cordillera de tal tal no hay nada no hay nada si empujo esto bien no no se va a dar el caso necesitamos bombas cierto soy Gil cague claro a ver como le haces mierda voy a morir pues si voy a morir paso no me dice que cabe por aquí o algo nada nada aquí nos piramos meseta de tal si que es verdad que por aquí había mucha caracola pero este man no me dice que es cabe pinche troll oh es verdad las arañitas con el ojo espectaculares este templo todavía no es como es obvio pero hay que pillar estos teleportes para cuando tengamos las chirimoyas del tiempo vale otro camino sin salida había flechas bombas ¿no? era un truco no truco porque el juego no te indicaba que se podía hacer ¿no? algo así pero se podía no sé no me acuerdo mucho nos vamos a volver porque aquí no hacemos una mierda toma se están yendo un poco los frames a la puta pero bueno da igual imagino que será por tema de sailors cuando hayamos recorrido todo el juego ya no pasará eso don gore y esta piedra este man nos daba un cuarto de corazón enséñamelo la ampia que hice la ampia ¿me das un cuarto de corazón de por qué si hago no lo voy a dejar por ahora porque no recuerdo si había que hacerse una mazmorra entera o o yo que sé pero el caso es que ese tío te da un cuarto de corazón y te obliga a hacer lo de las mazmorras esas claro el levantar piedras me permite esquipearme un montón de movidas aquí había que traer un fantasma que estará aquí de abajo y te daban una botella puede ser que a qué esto lo que se rompía con flechas es bomba cierto casualmente no me deja darle otro empujoncito la madre que los putos parió casualidad ¿no? pradera de cojolito es aquí donde está el siguiente templo igual saltando por aquí arriba ahí ya hemos estado hemos intentado volver al perro porque yo creo que ya de poco nos sirve nos sirve por el tema de que nos dice dónde están las caracolas será aquí y si voy con el perro ¿qué pasa? el perro no me puede carrilear necesito las botas de Pegaso para esta mierda en serio ¿y por qué no salta? no intento más que se pone el perro y no me deja saltar quita ella ya pasó que decía acaba aquí caraculo antes antes me sabía todas aquí ¿qué le hago? ¿qué le hago? si puedes saber qué haces me estaba echando una siesta estupenda ya te vale ahora mira prepárate para sufrir esta mi venganza a partir de ahora podrás llevar más polvo mágico bueno y si claro si me vas a aumentar la bolsa de los polvos pues bueno tremenda maldición ahora llevo 40 y encima me llevo todo lo que tengas hay hay que me cure el pincheada tenemos rupias suficientes como para ir a pescar supongo porque tenemos tres cuartos de corazón eso ya sería el cuarto y un corazoncito más nunca está de más quita perro nos piramos cofre aquí que no sabía ni que había caraculo cuando me dan la ocarina para teletransportarme y la señora ya no está vaya mierda si lo sé no le doy el perro maldita estafadora mucho copyright a ver dónde está lo de la pesca aquí podríamos hacer lo del sueño cierto es pero creo que hacía falta un montón de accesorios extra hasta hay que darle un Yoshi lo que no sé es dónde empezaba la cadena porque es una cadena de favores tenéis que pues eso alguien nos da un objeto tipo que se yo un lazo el lazo se lo dabas al perrito chiquitito de aquí luego el perro te daba no sé qué ahora que hice este vamos a intentar pescar a ver allí al fondo hay un tarro y es lo que hay que pillar lo que pasa es que estos cabrones te pueden joder el sedal supongo es una putada hay que hacerlo con mucho cuidado ahí está cuando se dé la vuelta cuando le pego el tirón no cabrón no pinche robo habría que pescar el tocho me ha dado un cuarto corazón pero yo quiero la botella imagino que si limpio todo esto de peces no piques no piques no piques que haces hay dios y encima se reponen los peces de mierda bueno por lo menos nos pagan un poco por pillar un pez hay que lanzarla toma por culo y luego voy recogiendo con toda la calma let's go oh si un ninja lo he agarrado no me toque los cojones ahí está soy un ninja aquí no puede venir ¿no? o si pinches putos peces vale por lo menos el de la izquierda ya no viene hasta aquí ahora a ver como hago para librarme de este a ver date la vuelta no bajes no bajes ahora ahora sin mirar atrás mierda hijo de puta vale la idea es que no vea el anzuelo cosa que no va a pasar porque lo va a ver y lo va a picar no lo veas no lo veas vale lo ha ignorado ahí está pillamos esta a ver tiene que estar en un timing perfecto ahí tenemos botella feérico no igual si pesco un super pez me da algo más pero ya no me acuerdo a ver por donde hay que ir hay que ir a la pradera y según esto la pradera cuál es cementerio aldea litoral bosque pradera cojolito y aquí que hay teníamos esto esto ya lo hemos hecho esto es lo de la bruja tendré que ir a hablar con la bruja otra vez aquí sé que hay un un templo porque lo pone además igual es por aquí aquí había piedras que levantar no vamos por ahí a ver para 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 igual me estoy colando es más por abajo el monete el cofre pues mira algo es algo más rupees tiene que ser por aquí no ahí hay un teleporte también aquí era donde el fantasma puede ser no digo eso igual me lleva un sótano pero no que cola vale vale esto como va va con las botas de pegaso pack hemos ido baiteado y por y por abajo no hay nada ya el siguiente templo nos tiene que dar bombas por lo menos para poner aquí por ejemplo vamos vamos a la tienda a ver que podemos comprar tenemos un montón de dólares hay 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 aquí creo que sin la bota de pegaso no puedo pillar el libro el libro que hacía falta para no sé qué no pero igual aquí un poquito de gancho sí que podemos hacer a ver en sí adelante x que la x sería el triángulo y derecha a vale k será suficiente qué hace no ha bajado lo suficiente si no sí que lo hubiese pillado ah se empezaba aquí con el yoshi cierto es la cadena de favores ah que sí habrá que pillar el yoshi y después a cambio del yoshi te dan otra cosa y esa otra cosa se lo tienes que dar a otro pero no sé si hacerlo encima cuarto de corazón se va la puta que bueno voy a pillar el yoshi esto debe ser fácil de pillar tiene gran cabeza y gran napia vale ahí ya tenemos uno lo que no no entiendo es lo del escudo si ya tienes escudo te pueden robar el escudo a ver si lo pilla what maldito robo así así esto no agarra una mierda no baja suficiente como agarrarlo voy a resetear la tienda obviamente no voy a estar aquí gastando rupias gracias a lo tonto no dame lo mío perro y ahora reseteamos esto bueno el niño te hace spoiler de que hay que dar sola a su vieja y hay otra pieza de estas de favor mierda así es como se van las rupias a la basura me han quitado la de 50 por cierto para poner la bola esta pues nada full traga perra a ver vale me he pasado o no en sí una más nada más ahí ya me he pasado ah pues la pilla no se escapa maldita mierda no la va a pillar no la va a pillar se va a caer otra vez ah pues no figurita y cuarto de corazón perfecto que más queréis vamos a ver la otra tienda del ladrón el puto arco 980 980 ropias paso puto ladrón de mierda y bombas puedo llevar hostia se pillaban así las bombas en serio sin saco sin saco de bombas ni nada pues nada vamos a abrir el agujero de abajo el arco pues nada pues nada supongo que intentaré ahorrar para el arco lo que se va a hacer aunque son demasiadas ropias también no lo digo estoy dando la vuelta por no ponerme la pluma ah bueno si la tengo puesta si la tengo puesta soy geo pensaba que eran los polvos de hecho tengo que saltar como hombre aquí es y aquí cabía nadie el caso es que el juego va perfecto y se ve que flipas no se puede pedir más esto no da defensa esto tiene que ser con la bota de pegaso no sé para qué serviría la manzana la verdad para curarte vida puede ser 200 ropias yo lo que iba a hacer es entregar el peluche donde era aquí es lo de la pesca para ah bueno que se entrega automáticamente si hablo con el personaje no hay que equipárselo en plan toma y me dan y me dan a cambio el lacito el lacito a ver aquí ok es para poner ahí un un juguete o sea hay como dos cadenas de favores de favores vale el lacito se que se le da a este entonces ya lo vamos a hacer al perrito chiquito al perrito chiquito no hay que darle comida sin más no era otro perro al que hay que darle comida al perro y creo que es del mini scap y no es aquí vale nos dan comida para el perro siento lo digo y eso a quien había que dárselo no me acuerdo a otro perro supongo a este no a este tío hijo de puta hacemos lo del sueño o no tengo suficiente vida como para tanquearme ah es aquí donde nos daban la ocarina no si hacemos esto el santuario del sueño a mimir santuario andaluz el santuario deillo juan aquí hacía falta las botas por eso vale esto no se puede hacer ahora hay que pasarlo corriendo con las botas necesitamos un montón de objetos y todavía no tenemos nada más que los brazaletes estos que sí que están muy bien y poco más para para habría que avanzar por aquí esto es una tienda claro las mazmorras no te van a poner aquí si no has entrado previamente no te van a poner donde están supongo que será por aquí abajo dicen que por la por la pradera a ver será por aquí ladera pues ya está aquí no hemos entrado pues entramos a ver que hay por cierto en el bosque había un corazón mira la cague un corazón que podríamos pillar ya porque tenemos esta vaina aparte de este vamos a resetear esta a ver que nos da el cofre en el bosque había una calavera que podíamos levantar para pillar un cuarto de corazón así que ya iremos cuando no necesitamos mil rupias así que no me puedo quejar me quejo de que nos faltan más que menos y esto salta y todo vale aquí hay otra movida de estas para cuando tengamos las chirimoyas del tiempo ah pero no hace falta tenerla o sea yo me puedo poner ahí y hacer el viaje directamente es aquí no pero no tenemos la llave hay que investigar todo bien solo que no me acuerdo donde se conseguían las pinches llaves de los templos aquí ya estuvimos y si hablo con la viejuna esta que me va a reponer los polvos y ya está seguramente sea alguna gruta que haya que abrir con una bomba o algo en la pradera obviamente que se llevo por aquí aquí ya hemos estado ¿no? ¿cierto? a ver si vengo aquí salía al fantasma no esa es mister evidencias lo malo que para conseguir la espada cojolita esa mejorada necesitas todas las putas caracolas no son pocas y aquí tiene que haber otra por la ley de la física ah pues no aquí hay cositas ¿veis? era obvio que había que usar bombas en algún momento y aquí hace falta las botas de Pegaso obvio y aquí había otro agujerito en la pared ponemos ahí una bombita ponemos esto otra vez tenemos un tarro aquí que hay un hada pero esto solo para curarse no te dan nada especial hay otro sitio donde poner una bomba ¿no? supongo esa es porque hay una seta con alas aquí había que nadar ¿no? vale aquí entraríamos al templo si tuviésemos la llave claro a falta de llaves buenas son caracolas pues nada yo creo que lo podríamos ir incluso dejando por aquí pero vamos a avanzar un parís más a rapiñar todo lo que se pueda ahí había un agujero que te llevaba el otro lado a la pradera esa y este que hace hoja dorada cinco hojas doradas que hay que encontrar con la pala será dentro de este patio ¿no? de lo cual voy a pasar por ahora pero hay que acordarse para otros episodios y es que queréis más claro pradera de ucuku 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 es verdad las plumas esas estaban dentro del castillo ¿no? de hecho si no si no las cogías no podías avanzar era obligatorio estaros quietos perros está la casa de las caracolas vale a ver si nos podemos pillar algún regalito soy el espíritu de la mansión estaba esperando que alguien aparecise alguien fuese capaz de plantar cara a la oscuridad hazte con las caracolas escondidas que están desperdigadas por la isla luego traerlas aquí y subir vale vale que sí que nos subamos aquí tenemos un mínimo sí para el nivel uno sí tenemos un cuarto de corazón ¿cuántos tenemos ya? tres uno más y ya pillamos un corazón entero vale aquí está monete ¿en qué nos ayudaba este monete? en hacer de gancho mimi tiene hambre mimi quiere zampar hay que darle un plátano no te vale comida para perros claro el mono nos ayudaba era obligatorio y aquí no podemos entrar porque está closer ahí hace falta botas o algo pues nada por esta parte no podemos hacer la gran cosa así que nada lo vamos a dejar por aquí y ya continuaremos el siguiente día que también me apetece jugar al otro al Devil Within porque estaba interesante y se ve chido se ve muy muy chido así que espero que os haya molado la live gracias al viewer que me está viendo hola y hasta la próxima cracks y 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 Gracias.